La cuenta pública es un momento muy importante dentro de la vida universitaria porque nos permite hacer una síntesis, un resumen de las actividades que se han realizado en un año en particular, en este caso el 2021, y darnos cuenta de cómo vamos avanzando. Cuando hablamos de desafíos para los próximos años para la Universidad de Finisterre, vamos a concentrarnos fundamentalmente en lo que dicen relación con el pregrado, con el posgrado y con la investigación. En primer lugar, con relación al pregrado, es importante señalar que para el año 2023 el 100% de las carreras de la universidad van a tener sus currículum innovados. Con respecto al posgrado y a la investigación, hay que aclarar que la universidad ya definió seguir el camino de la complejización y ello debe implicar necesariamente un aumento en la cantidad y en la calidad de nuestros programas de posgrado. Destaco particularmente que próximamente ya contaremos con tres programas de doctorados. Asimismo, con respecto a la investigación, se espera que la universidad en forma creciente pueda tener un mayor número de publicaciones indexadas. Desde la perspectiva de la acreditación, el próximo año enfrentamos este gran desafío como institución. Acreditar a nuestra universidad, a nuestro quinto proceso de acreditación. Y creemos firmemente en un proyecto consolidado, creemos firmemente en una universidad que enfrenta en sus próximas décadas grandes desafíos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!